Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina y el día de hoy voy a hacer una cápsula sobre la osteoporosis. Muchas de las damas que nos acompañan en las reuniones tienen el problema de la osteoporosis. Y la osteoporosis es un problema que se va presentando por una pérdida gradual de una hormona que el organismo produce que se llama progesterona. Muchas personas piensan que tomando su vasito de leche o muchas personas piensan que tomando café, por un lado van a poder calcificar los huesos y por otro se van a descalcificar aún más. Pues bueno, hay cierta parte de verdad en esto. Pero la verdad es que para que el organismo pueda recalcificarse nuevamente, necesita que el cuerpo produzca unas células que se llaman osteoblastos. Estos osteoblastos son los que se encargan de captar el calcio y de llevarlo hasta el hueso, en donde se fija a través del magnesio a la matriz de colágeno junto con el fósforo. Cuando las personas entran en un estado de catabolismo y que dejan de producir las cantidades de progesterona que normalmente producen porque entraron en la edad de la perimenopausia, la premenopausia, la menopausia misma, ¿qué es lo que ocurre? La progesterona se desploma hasta el suelo y el estrógeno queda a la mitad. La progesterona es la hormona que se encarga precisamente de ayudar al organismo a producir estas células que se llaman osteoblastos. Por eso, cuando dejan de producir progesterona las damas en la etapa de la perimenopausia, la premenopausia, la menopausia, dejan de producir también osteoblastos, que son las células que se encargan de captar en el torrente sanguíneo el calcio y llevarlo al hueso. Por eso, menopausia igual a osteoporosis. ¿Qué es lo que ocurre? A muchas de ustedes les dicen que tienen que tomar calcio. Además, el calcio tenemos que considerar que lo hay metálico y que lo hay calcio acérico y que lo hay calcio orgánico. No todos los calcios nos van a servir igual y les dan un fijador de calcio. Cuando consumimos nosotros calcio metálico, les dan un fijador de calcio, lo que sí podemos producir son impactaciones en el riñón, impactaciones en la vesícula, impactaciones en las venas o en el intestino, produciéndose cálculos, produciéndose litos, produciéndose endurecimiento de venas, vasos y arterias, entre otras cosas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que considerar? Que cuando las damas dejan de producir los elementos necesarios para que los osteoblastos se generen, como es el caso de la progesterona, vamos a tener que consumir una sustancia natural que se llaman isobioflavonas. Las isobioflavonas no son hormonas. Ese término que ocupan, que no sé de dónde lo inventaron, que dicen hormonas biidénticas, realmente no existe. No existen hormonas vegetales. Ninguna planta, ninguna flor, ningún tubérculo puede producir una hormona humana. Lo que sí podemos consumir son isobioflavonas, que son sustancias parecidas a las hormonas en la estructura del microscopio electrónico, pero que tienen un peso molecular infinitamente inferior a cualquiera de las hormonas que hemos mencionado. Una isobioflavona pesa 100.000 veces menos que el estrógeno. Y una isobioflavona pesa 10.000 veces menos que la progesterona. Nosotros tenemos unas células que se llaman receptores. Receptores alfa, que son los que captan el estrógeno. Receptores beta, que son los que captan la progesterona. Cuando tenemos una baja hormonal en el organismo, estos receptores dejan de captar las hormonas y comienzan a mandar una señal al eje hipófisis gonadal para que comience a decrecer la producción de demás sustancias. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ustedes consumen una isobioflavona, esta se va a impactar en los receptores alfa si detecta que hay una carencia de estrógeno. Y se va a impactar de los receptores beta si detecta que hay una carencia de progesterona. Entonces, una isobioflavona, aún pesando 100.000 veces menos que un estrógeno, ocupa el lugar de un receptor y da la impresión al organismo, sin que se encuentre la hormona presente, de que hay un estrógeno. Por el contrario, si hay una deficiencia de progesterona, una isobioflavona, aún pesando 10.000 veces menos que una progesterona, se va a impactar de uno de los receptores, dando la sensación al organismo de que existe esta hormona sin que ésta esté presente. ¿Qué es lo que ocurre? Comienza a haber una alineación del eje hipófisis gonadal en las funciones de la producción de las sustancias básicas para el organismo. Cuando nosotros consumimos las isobioflavonas, damos la impresión al cuerpo de que existiese la progesterona y éste comienza a producir nuevamente osteoblastos. Al comenzar a consumir osteoblastos, el cuerpo va a poder captar el calcio que hay en el torrente sanguíneo y llevarlo hasta el hueso, mejorando la recalcificación del mismo. Por otro lado, debemos nosotros de considerar que también necesitamos para el proceso de recalcificación de los huesos, magnesio. El magnesio, que se conoce como el mineral del estado de ánimo, es indispensable para que ayude junto con el fósforo a fijar los osteocitos de calcio en la estructura de la colágena del hueso. Por eso, ¿qué elementos les puedo yo recomendar a ustedes? Si se encuentran en la etapa de la menopausia, la premenopausia, la perimenopausia, y comienzan con etapas de descalcificación de sus huesos, les recomiendo primero las manicaps, que son asisobioflavonas, que ayudan a que el cuerpo nuevamente produzca los osteoblastos, que son los únicos que pueden llevar el calcio al hueso, olvidándonos de los fijadores de calcio, de los calcios metálicos y de otros recursos que no funcionan, así como del magnesio, que es el elemento que ayuda a fijarlo dentro del hueso. Porque calcio, independientemente que consumamos nosotros en aspectos de suplementación, uno o dos gramos adicionales, lo encontramos en casi todos los alimentos. La leche tiene calcio, el pan tiene calcio, la carne tiene calcio, la col tiene calcio, y casi todos los alimentos lo contienen. De manera que es muy difícil que dejemos de consumir el calcio. El problema no está en el calcio que consumamos, el problema está en quién lo fija y quién lo transporta.